Muy buenas a todos. En el episodio de hoy tenemos un capítulo en el que vamos a hablar de el supermedia buyer. ¿Y qué es un supermedia buyer? Bueno, pues en breve, Hugo López, nuestro invitado, os va a hablar de ello y de ahí van a surgir muchas cosas. Vamos a hablar de especializaciones que puede coger un media buyer y, bueno, pues otras cosas como, por ejemplo, Albert. Vamos a hablar de la mentalidad, de la parte creativa, de la parte de medición, de la parte de optimización, de la parte de aportar valor, la parte de funnels. La verdad que tocamos un montón de puntos. Nos ha quedado un episodio realmente que creemos que es muy bueno y que ayudará a mucha gente, que tanto está en fases iniciales como ya lleva varios años trabajando de esto, para un poco plantearse en qué momento está. Pero, como siempre os decimos, este podcast nos haría, si no es gracias a nuestros patrocinadores. Y es que en el capítulo de hoy vamos a hablar, por ejemplo, de la importancia de una buena página de aterrizaje, donde se presenta nuestra oferta y dónde podemos tener nuestra página en Internet mejor, dónde va a estar más cuidada que con nuestro patrocinador Rayola Networks. Pero es que además de hablar de landing pages, también hablamos de lo importante que es acudir a herramientas externas para llevar nuestras habilidades al siguiente nivel y para ahorrarnos tiempo. Y todo esto lo podemos hacer, por ejemplo, dentro del mundillo del e-commerce, gracias a Data Feed Watch, nuestro otro patrocinador. Y por último, y no por ello menos importante, de hecho es de lo más importante a día de hoy, es el tema de la medición. Otro tema que hablamos, la medición, atribución, tener buena información para poder tomar buenas decisiones. Gracias a quién podemos hacer todo esto. Gracias a Juan Carlos de Convertiam, nuestro tercer y último patrocinador. Así que, si os dais cuenta, hoy todos nuestros patrocinadores van a estar en el aire durante toda la conversación. Así que, bueno, pues muchísimas gracias a todos por apoyarnos y vamos con el capítulo. PPC Cast, el podcast para la gente amante del PPC. Episodio número 179. Definimos que es un Supermedia Bayer con Hugo López. Luis, antes de nada hemos preguntado al invitado si quería que lo presentáramos de alguna forma. Y ha dicho, haz lo que quieras. ¿Tú me dejas hacer lo que yo quiera? Venga, pa'lante. Hoy tenemos a Hugo López, conocido Media Bayer, fundador de la escuela Jura Nats. También tiene el curso de TikTok Genesis, también tiene Lead Madness. Pero, sobre todo, es conocido en el mundo del Media Baying por ser la única persona que ha estado dos veces encima del escenario del PPC Fest. Hugo, ¿sería esa la definición correcta? Esa última parte es la más bonita y es con la que me quedo. A mí me han dicho que cuando te presentas a gente lo dices directamente. Hombre, es un hito de mi carrera, la verdad. Es un hito y todo un honor. ¿Abró una tercera? Yo lo veo complicado ya. Lo veo complicado. Es complicado pero posible, ¿eh? Hay que también dar oportunidad. Hay mucho talento en España. Que, de hecho, yo creo que una de las partes de la sesión de hoy, del podcast de hoy, viene a hablar de un poco de talento. Hay mucho talento en España y también otras personas se merecen estar encima del escenario y pueden aportar un montón. Así que yo creo que el año que viene ya no me voy a presentar. Lo dejas en lo más alto. Bueno, espero haber dejado el listón alto para la mayoría de personas. Eso ya depende de los gustos y depende también de eso, de cada uno, de cada persona. Bueno, ¿qué hacemos hoy aquí? Hoy este episodio nace de una pregunta justo que hubo en el último PPC Fest sobre la que te preguntaban qué era un supermedia buyer. Y hoy me he hecho los deberes y me he mirado esa definición que diste, pero me gustaría, para empezar, una definición de qué es esto de un supermedia buyer. A ver, un supermedia buyer, la verdad es que el concepto me gusta. Yo simplemente para hacer una introducción, yo llevo comprando tráfico un montón de años, diez años ya, desde que era muy jovencito, desde que tenía muchos granos en la cara. Y yo me acuerdo hace tres años ya cuando ya empecé a coger cierto nivel, a nivel marca personal, pero sobre todo a nivel media buyer, a nivel de ya comprar tráfico más a lo bestia, con proyectos más grandes. Yo me planteé, oye Hugo, si quieres ser un mejor media buyer, no cogí el concepto de supermedia buyer como tal, pero cogí el concepto de decir, ¿en qué aspectos debo mejorar si quiero convertirme en un mejor profesional, en un mejor media buyer? Y me viene genial este podcast porque me va a venir como para, joder, puntos que en ese Hugo de hace tres años, hace tres, cuatro años aproximadamente, se anotó en una libreta para decir, oye, tienes que mejorar en esto si quieres dar un mejor servicio. Entonces, para mí la definición basiquísima de media buyer es un media buyer, primero, que se pone en valor, que el mercado lo quiere mucho más, que es un media buyer que se rifan todas las empresas, tanto en modalidad freelance como en modalidad también trabajador por cuenta ajena. Eso para mí es como lo primero, ¿no? O sea, un media buyer tiene las consecuencias, los beneficios de eso que a fin y a cabo, pues prácticamente todos los profesionales, ya sean freelance, ya sean trabajadores por cuenta ajena, poseen, ¿no? O sea, quieren. Luego, esa figura de media buyer, del supermedia buyer, tiene un montón de características, habilidades intrínsecas, que esto también es, hago aquí también el disclaimer, que es subjetivo totalmente. Es decir, para mí serán unas habilidades y para otros, para otros dos, o para gente que nos esté escuchando, serán otras. Entonces, tiene una serie de habilidades, una serie de conocimientos, que le hacen ser un supermedia buyer y que, por ende, también le hacen ser más cotizado en el mercado. Guay. Me gusta la definición como tal y me gusta también lo que ha remarcado, ¿no? Que hay unas, quizás unas habilidades que son subjetivas. También creo que durante el paso de la evolución de los años, también ha cambiado esas habilidades, ¿no? Porque quizás hace tres años, cuando Hugo escribió en su libreta, había unas habilidades que había que dominar y quizás ahora haya, quizás las mismas, haya que seguirla dominando, pero quizás haya abierto, ¿no? Quizás ahora dirías, oye, pues a Hugo de hace tres años le diría que también se fuera poniendo las pilas en esto y en esto otro, ¿no? Entonces, ¿nos puedes contar? O sea, para ti, ¿cuál sería a día de hoy quizás el media buyer más completo? Teniendo en cuenta que luego te vamos a preguntar también por diferentes especializaciones, ¿no? Porque también puedes... O sea, que entendiendo que no hay una figura perfecta, ¿no? Sino quizás esta pregunta es más para ti, para hoy. ¿A ti qué es lo que te gusta como ideal, ¿no? Como para ti, aunque luego hablemos quizás de esa especialización de, vale, si eres más técnico, ¿qué habilidades es que tiene que tener un técnico? Si eres más creativo, ¿qué habilidades le pedirías a un creativo? ¿Sabes? Pero ahora es tu opinión. Vale. A ver, hay una parte importante, que también es como un pequeño disclaimer dentro de lo que es la figura del media buyer. Además de que es subjetivo, yo creo que también depende mucho del proyecto con el que estés trabajando. Cada tipo de proyecto requiere un supermedia buyer o otro. A lo mejor tú estacas... Sí que es verdad que el concepto de supermedia buyer ya viene como intrínseco de que es un perfil súper completo, ¿no? De que es un perfil técnico, que es un perfil creativo, que tiene muchas habilidades de las que ahora hablaremos, ¿no? Y luego también yo creo que depende muchísimo de la plataforma. Es decir, se pueden categorizar en muchos, push versus pull. Por ejemplo, si hablamos de social ads, para mí un supermedia buyer en social ads no tiene que tener las mismas habilidades y los mismos conocimientos que un supermedia buyer de Google Ads o que un supermedia buyer de publicidad nativo. Cambia totalmente desde mi perspectiva, ¿vale? Entonces, a mí hay un punto, un nexo en común, porque también aquí quiero poner en valor algo, que es, hay habilidades de un supermedia buyer que se pueden externalizar. Y que también es una buena habilidad saber externalizar esa parte. Ejemplo, la parte creativa. Tú puedes ser un supermedia buyer no siendo creativo, pero sabiendo delegar y controlar muy bien a quién le delegas esa parte creativa. Pero antes de entrar en ese punto, para mí hay un apartado que no se puede delegar y que es innegable que debe tener un supermedia buyer, que es la parte de la mentalidad. Y esto yo me, yo creo que los últimos tres años, en la última empresa en la que estuve, en QG Trade, es donde más he desarrollado esta parte, donde más he crecido. Y por eso, justamente, de hecho, lo estaba hablando el otro día con Abraham, que yo había notado que había crecido mucho como media buyer porque había desarrollado esa parte. Para mí, la parte de la mentalidad, principalmente tiene tres vertientes que son súper importantes. Primero, control de las emociones, tanto situaciones de euforia como todo lo contrario, cuando los resultados van mal. Luego también, que esto también lo he aprendido en los últimos tres años, es el control de riesgo y la versión a riesgo que tienes. Para mí es fundamental en compra de tráfico. Para mí, un supermedia buyer, y yo me mojo, tiene que tenerlo bien puestos. Los ovarios, y los cojones hablando mal, tiene que tener ese punto de, por una parte ser conservador, pero saber cuándo tiene que arriesgar. ¿Vale? Y luego, con respecto a la mentalidad, que esto yo creo que todos los profesionales lo hemos vivido. Trabajadores de agencia, freelance, cualquier tipo de perfil, que entra dentro de la mentalidad, que es el síndrome del impostor. Que juega un papel súper importante en no llegar a convertirte en un supermedia buyer. No confiar en tus posibilidades, no confiar en tu metodología. Y aquí, para mí, viene la palabra clave que envuelve a un supermedia buyer, que es la palabra metodología. Yo soy súper pesado con esto, además, desde hace años. Yo creo que desde que me apunté esas palabras y esos objetivos en la libreta, o sea, lo que dije es, Hugo, lo que tienes que desarrollar es una metodología que sea, además, propia. Que cada media buyer tiene su propia metodología en diferentes áreas. Entonces, para mí, eso es lo que envuelve a un supermedia buyer 100%. Si hay un media buyer que no tiene parte de mentalidad, para mí no es un supermedia buyer. Porque no va a saber escalar. Sobre todo va a estar, puede estar en la zona de confort, pero si quiere dar un siguiente paso, por ejemplo, si tú quieres escalar, tienes que tener control de riesgo. Tienes que echarle, tienes que estar echado para adelante. Tienes que controlar situaciones de eufobia cuando todo va bien y situaciones de bajón cuando todo va mal. Entonces, esa para mí es como la piedra angular. Ser un superfrío y desarrollar una mentalidad de éxito hacia cabo. Totalmente. Además, si se puede decir, ¿dónde aprendiste a gestionar esto? Porque a mí me parece muy complicado porque de esto no se habla tanto. O sea, generalmente siempre estamos hablando, hablamos de las plataformas, hablamos incluso de cómo gestionarte como media buyer a nivel de negocio, de captación de clientes, pero no se habla de esto, de la parte quizás psicológica porque te entiendo perfectamente. Hay una parte, y yo conozco muchos media buyers y durante mucho tiempo he sido también de quedarme en la parte cómoda, en la parte, oye, te estoy haciendo esto funcionar. Pero luego hay una parte que es, pero a ver, si podemos ir a más porque no estamos yendo a más. Y a mí hay veces que hay clientes que me dicen, oye, aquí estamos cómodos y claro, porque esto también tiene que ir alineado con la empresa con la que estás trabajando, también tienes que estar con empresas. Yo ya a cada cliente que cojo ahora, le digo, oye, voy a fijo y variable, pero porque mi intención no es quedarme aquí. O sea, yo ya informo de que mi idea en estos momentos no es quedarme en la zona cómoda, por decirlo de alguna manera, sino de ir a más. Pero, ¿dónde aprendes a gestionar todo eso? Y tú con eso estás subiendo más riesgo, vuelvo a decir lo mismo. Es decir, si tú quieres darle mejores resultados a un cliente, porque a lo mejor quieres hacer un escalado vertical aumentando el presupuesto, o un escalado horizontal probando más funnels, más ofertas, haciendo más compleja la estructura de campaña, tú como media valles estás teniendo un riesgo, porque a lo mejor tus decisiones son incorrectas y por lo tanto bajan los resultados y por lo tanto cobras un palmas pasta o incluso si lo haces muy mal, el cliente te puede decir fuera. Entonces, eso es muy importante. ¿Cómo se aprende? Haciendo. Haciendo. O sea, estando en el barro, gestionando tráfico. Es como se aprende. Cien por cien. Sí que es verdad que hay proyectos que dan a aprender más porque a lo mejor tienes más libertad y otros a lo mejor clientes que son más conservadores, que no te dejan hacer tanto, yo creo que son en esos proyectos donde menos se aprende porque puedes probar menos cosas. Es cuando, o sea, cuando pierdes ese miedo a probar cosas es cuando pruebas cosas. Cuando te apetece meterte en proyectos con esa incertidumbre, ¿no? De decir, a ver, a mí me gusta tener una parte de cartera que estemos ahí en esa parte entre comillas cómoda que vamos probando cosas pero cositas que tampoco, que no entrañan un riesgo grande que oye, mira, estamos probando un nuevo tipo de anuncios, sale bien bien, si sale mal, dentro de salir mal tampoco, no es un desastre, pero también estoy cogiendo otros que es en plan de vamos a la aventura, pero bueno, hablas con el cliente y dices oye, mira, a ver, todo tiene un riesgo, tú coges un riesgo y yo estoy cogiendo otro riesgo. Pero aquí hay una que nos enfrentamos muchas veces que es la simple de cuando cambias de tipo de estrategia de puja en Google Ads. Tú cuando pasas de un tipo de estrategia a otro, tienes que esperar días que funcione, o sea, no puedes querer que la cambio hoy y mañana ya tiene que estar dando resultados, no. Y es más, una estrategia de CPA tú la puedes tener siete días yendo muy bien y como dice Enrique del Valle que el algoritmo tiene esa parte de explorador, de repente se ha estado dos días con el CPL disparado. ¿Por qué? Porque se ha ido a mirar una cesta de personas que antes no estaba mirando. Pero la tendencia natural y yo me lo he encontrado en mis cuentas es que normalmente vuelve al estado, ha ido a explorar y ha vuelto. ¿Qué pasa? Que lo que decías tú de los momentos buenos y momentos malos, este es el típico momento que coge la gente, se va para arriba, el CPA no funciona, lo quito. O le pego un recorte al CPA y lo que estoy es matando el algoritmo y eso, empiezas una cadena de esto no va bien, esto no va bien, esto no va bien, esto no va bien. Es igual que por ejemplo... ¿Y qué suele aparecer ahí? El síndrome del impostor también. Claro que no sé hacerlo. 100%. No sé hacerlo, no soy bueno, soy más profesional, pensaba que era más de lo que soy. Además cada error te va dando un golpe porque el primer error lo puedes encajar, bueno esto no está funcionando bien, claro, pero voy a hacer otra cosa para contrarrestar, hostia, el segundo golpe duele más que el primero y a veces es muy difícil levantar de ahí y eso es mentalidad y eso fíjate, es que... Totalmente, totalmente, totalmente. Yo si os parece, preparando el episodio yo he tomado como referencia la definición que diste ese día y había... Hablaste de la parte técnica, la parte creativa, la parte de medición y optimización y el aporte de valor, ¿vale? Yo lo he estructurado un poco el capítulo y me gustaría empezar hablando por esta de la parte técnica. Tú comentabas que había decrecido y yo aquí vengo a hacer un poco de peli malo, ¿vale? De poli malo. Poli malo. Sino, yo sigo considerando que la parte técnica dentro de que ahora no estamos tocando cosas sigue siendo muy importante porque, por ejemplo, para mí algo técnico es saber elegir qué tipo de campaña tengo que utilizar. Para mí algo técnico es saber que quizás en una Pimax no es cuestión de rellenarle con señales sino poner las señales buenas. O sea, para mí la parte técnica en Facebook es saber si en mi estrategia necesito poner una campaña de captación de tráfico y una de conversión saber elegir qué tipo de campaña y qué tipo de anuncios poder elegir. ¿Tú crees en qué punto de vista crees que la parte técnica ha bajado de importancia de quizás un mediavaller de hace 10 años? Vale. La verdad es que estoy bastante contento con la definición que di en directo que a fígado en directo te puede salir cualquier cosa. A fígado es improvisa, te deje responder rápido. Aquí no puedo saber a lo mejor que es más charla más tal, lo puedes matizar un poco más. A mí la parte técnica en un mediavaller es súper importante. Para mí la parte técnica por definirlo es el dominio de la herramienta que es en parte de lo que tú has ido comentando. Conocer las funcionalidades y saber cómo exprimirlas y ponerlas en un contexto para que tenga sentido en una estrategia. ¿Por qué pienso que la parte técnica cada vez es menos importante? Porque las funcionalidades dentro de la plataforma se han ido simplificando. Pimax es una simplificación. Aunque siga habiendo una parte técnica es una simplificación. Mira, un claro ejemplo que además yo estoy haciendo mucha caña esto con mis alumnos e intento hacer también un poco de difusión el paquete Advantage Plus. ¿Vale? Meta Advantage. ¿Vale? Que es el paquete de automatización de inteligencia artificial de meta. La gente ve por ahí Advantage y ya está. Gran parte es un rebranding de soluciones que ya había pero hay otras nuevas. No saben que el paquete de meta Advantage tienes creo que son 13-14 soluciones para automatizar y potenciar la inteligencia artificial para maximizar el rendimiento. Entonces, de todas esas soluciones ¿cómo sacarlas al máximo partido? Primero, ¿las conoces? ¿Conoces la teoría? ¿Ha sido la documentación de Facebook? Luego, ¿las has puesto en práctica y has extraído conclusiones de activar sí o no ubicaciones automáticas sí o no presupuesto a Vantas Plus sí o no por ejemplo mejoras estándar? Mejoras de vídeo. O contenido de catálogo a Vantas Plus. Ese es el dominio de la parte técnica. Primero, conocer la herramienta y luego saber exprimirla al máximo para sacarle provecho. Entonces, para mí sigue siendo muy importante el dominio técnico conocer la plataforma súper, súper importante pero como cada vez hay más simplificación en la creación de campañas ejemplo claro en campañas de compra de shopping de Vantas Plus de meta. O sea, está dentro de lo mismo simplificación a tope. Contenido dinámico que esto ya es una funcionalidad que lleva tiempo. Un solo anuncio donde meto todas las creatividades o creatividades inteligentes en TikTok Ads. Es todo simplificación. Entonces, por eso para mí la parte técnica cada vez tiene menos peso. Aún así, para mí es una base súper importante que un supermedia Bayer tenga una muy buena base técnica y que conozca a fondo la herramienta. Es que yo estoy muy de acuerdo en eso porque a mí me parece muchas veces por lo que ves en redes, por lo que ves que mucha gente dice ahora, no, no, ahora un media Bayer tiene que saber 100% de creatividades, creatividades, creatividades. Y yo pienso, tú puedes saber de creatividades pero si tu cliente no necesita una Pimax necesita una campaña de YouTube y ya está, tú puedes tener la mejor creatividad del mundo que la estás liando. Entonces, yo era el punto que yo creo que, o sea, entendí cuando lo dijiste pero claro, si ves el vídeo parece que la parte que yo dije no creo que es lo que quiera decir Hugo en este momento sino que yo sigo pensando y es más, yo veo que tú lo piensas por tus cursos y yo te he comprado todo y yo lo veo no me has dado ningún descuento, perro, pero yo... No me lo has pedido, no me lo has pedido. Yo lo he visto todo y tú pones mucho hincapié en que sigue siendo muy importante el tema de el tema de de saber qué tipo de campaña, qué tipo de estructura, qué tipo de funnel, que no todo es el creativo y yo a veces pienso que tú das la imagen de creativo, 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 creativo y no es eso. Pero yo creo que doy esa imagen porque es en lo que más me he enfocado en mejorar en los últimos años. Yo creo que doy esa imagen y porque y aquí hago un matiz y yo he venido aquí a mojarme. Aquí vuelvo a lo mismo que lo que he dicho al principio de que hay matices. Por ejemplo, pones a un super media vallero, no super media vallero, pero pones a una persona que es un crack en la parte de habilidad creativa, en conceptualización, incluso en ejecución. Aunque bueno, si tiene equipo, diseñador gráfico, biomakers, es un hacha. ¿Vale? Y en la parte técnica, ni fun ni fa. Pero esta persona es de social hacha. Ahora, volvemos todo lo contrario. Una persona súper, 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 súper técnica, pero que le falla la parte creativa muchísimo. ¿Cuál de los dos perfiles coges para gestionar social ads? Yo, a día de hoy, apuesto por una persona creativa. Esta misma pregunta, ¿me la haces para Google Ads? Y a lo mejor apuesto más por un perfil técnico. Sí, sí. Desde mi perspectiva, que obviamente lo mejor es tener ambas habilidades. Pero yo creo que Google Ads es más técnico y toda la parte de social ads cada vez es menos técnico. Google Ads obviamente cada vez es menos técnico también. Pero no es tan importante la parte creativa. Sí, pero dentro de esto, mira, recogiendo tu pregunta, un tío de social ads, ¿vale? En los dos casos, uno más técnico y uno más creativo. Con todas las herramientas que hay hoy en día de ayuda, ¿vale? Los Canvas, los Dalit, lo que sea, Midjourneys, lo que sea. ¿Qué crees que está más cerca de equilibrarse, el técnico o el creativo? Yo creo que el creativo lo tiene mucho más difícil. Canva, Midjourney y demás son herramientas que ayudan en la fase de ejecución. Es que para mí, la parte creativa, la parte de ejecución, hay muchas partes que son importantes. La parte de ejecución, obviamente, ese resultado final tiene que ser bueno. Pero hay una parte previa tan, 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 tan importante que se descuida mucho. Yo he dicho en el PPT. Tan, tan, tan devaluada. En el PPT Fest, una de mis estructuras fue contaros cuál era mi metodología creativa que obviamente en 30 minutos no da tiempo. Pues yo soy de información, bueno, vosotros lo sabéis, son horas y horas de contenido, solo de esa parte. Y la parte de ejecución, o sea, yo tengo la suerte de que ya estoy en un punto de que yo no ejecuto. Bueno, hago unos anuncios que sí que hago, pero yo tengo mi equipo de diseño gráfico y tengo mi equipo super top de videomakers. Pero claro, si no está Media Bayer que hace un buen research, que hace investigación del Bayer Persona, que tiene también, que sabe generar conceptos creativos, que domina los estilos de anuncios, que para cada ángulo sabe qué estilo, qué framework utilizar. Esa parte es súper importante. Entonces, que haya herramientas ahora de inteligencia artificial, eso ayuda a la parte de ejecución o incluso a la parte de research. Sí, sí. Yo, por ejemplo, en la notita, que me viene genial lo que ha dicho Luis antes de que la figura de super Media Bayer pudo ir cambiando totalmente. Yo en mi libretita hace tres, cuatro años yo no me apunté a inteligencia artificial. Cero. Ni se me había pasado por la cabeza. Me apunté mucho la parte de quiero ser, yo, yo, o sea, yo siempre me pongo objetivos muy altos. Yo me puse en mi libreta quiero ser el mejor de España, no el mejor Media Bayer, pero sí en la parte creativa. Ese era mi objetivo. Que obviamente todo eso es subjetivo y eso al fin y al cabo se lo hace alimentar el ego y no me considero una persona que tiene ego, pero sí que ese era mi objetivo. Entonces, va cambiando, va cambiando totalmente. Entonces, en la parte social ads creo que tiene más peso la parte creativa que en Google Ads, que eso no significa, o sea, no quiero tampoco desbalanzarlo totalmente porque la parte creativa, nos vamos a campañas de vídeo y la parte creativa es súper importante. Nos vamos a ciertas estructuras de escalado y hay una parte técnica que debes dominar, que no son solo creatividades. Quizá, depende, vuelvo a lo mismo, incluso dentro de social ads, diferencio. Para mí, TikTok Ads tiene más peso creativo que Meta. Claro. A día de hoy, que la parte técnica. Y en Meta hay parte técnica importante, pero en TikTok no tanto. es que eso depende también del contexto. Yo creo que aquí lo interesante es fijarse en la evolución. Más que, porque efectivamente, quizás ahora cada plataforma está a un nivel, pero imaginaos que mañana, por lo que sea, los shorts en YouTube lo empiezan a petar. Pues entonces, quizás Google empieza a coger más relevancia la parte creativa. Y también, hay otra parte creativa, quizás dentro de la red de búsqueda, que quizás es la más, entre comillas, fácil, pero claro, quizás hay otra parte creativa de otra manera de cómo encontrar los huecos para que lo que estás pensando funcione, de no ir quizás solo a lo obvio, sino encontrar otros huecos. Pero yo estoy muy de acuerdo y creo que al final lo importante es saber qué tipo de entender que ya, que hubo un tiempo en que había el perfil SEO-SEM, que es esa etapa tan bonita, pasó a haber solo un, luego SEO-SEM y ahora como que somos media buyers y yo creo que habría que decir especializados en o enfocados en, porque no todo el mundo te va a cubrir todas las partes y creo que simplemente cada uno tiene que ser consciente y quizás aquí la palabra que voy a sacar que puede servir de hilo conductor para la siguiente cuestión sería delegar. Yo hay una cosa que haces muy bien, Hugo, y es que efectivamente el trabajo creativo lo haces tú, o sea, lo planteas, pero luego tienes una red de colaboradores muy buenos que hacen que eso, que le dan vida, ¿no? a ese concepto. Totalmente. Y quería decirte que eso también es una habilidad que creo que tiene que tener el Super Media Buyer y que quería que nos contaras un poco cómo lo has hecho porque esta es una asignatura muy difícil para mucha gente y quizás ese perfil técnico que está quizás con miedo, ¿no? de oye, ¿qué puede pasar con lo mío viendo la tendencia? Pues que quizás también pueda haber que se puede apoyar en otros compañeros. Totalmente, es que se debe apoyar y esto, yo creo que fui también y me cogí en el PP de Fez que dije pagad bien a vuestros copies, pagad bien a vuestros diseñadores gráficos porque un Media Buyer sin esas figuras a día de hoy, o sea, vale, tú puedes ser un todo en uno pero es que un todo en uno con clientes grandes no lo vas a ser. O sea, si tú manejas panoja, tú manejas pasta, compras tráfico y gastas mucha pasta, tú no vas a estar haciendo las creatividades. O sea, es que es imposible, o sea, no vas a poder. Entonces, tienes que rodearte un buen equipo. A mí, lo que me ha ayudado mucho, a ver, yo es que también llevo muchos años en el sector y yo la palabra clave para mí ha sido siempre networking, o sea, joder, yo hago otro que os conozco, es networking, pues os conocí del podcast, al final nos hemos hecho amigos, a lo mejor nos hacemos socios, se rumorea por ahí y por ejemplo, Rubén, pues networking, o sea, lo conozco de Valencia, es mi socio, me lleva toda la parte de email marketing, me ayuda mucho en la parte de embudos de venta, María Márquez, que la habéis tenido invitada en el podcast, Copy, es la que lleva también junto a Rubén toda mi estrategia de email marketing y me ayuda en el Copy de landings, Yoshi, diseñadora gráfica, que también la habéis tenido, de hecho, recomendación, porque está Yoshi ahí, literal, está en parte por eso, tú que fuiste Luis el que me hablaste y me dijiste, oye, ¿qué tal Yoshi? O creo que me diste a elegir en dos personas, obviamente no se va a decir, pero yo te dije, hostia, Yoshi es muy crack, porque además yo he trabajado con ella, entonces... Claro, es que el decir he trabajado con ella ya es unos trans, vale, ya tiene, coges la confianza, adquieres la confianza de decir, ya he trabajado con un compañero. Claro, y también hay una parte de probar, o sea, joder, yo también esto, una de las cosas que también le puedo dar la gracias a WeTrade, es que, joder, todo lo que he querido probar lo he hecho, eso ha sido una suerte, es decir, creadores herramientas con video, creadores UGC, a través del TikTok Marketplace, a través de Fiverr, editores de vídeo, Voces en Off, es que me conozco todos, ahora me dices, dime los mejores creadores de Voces en Off en inglés o en hebreo, y es que te lo paso, te lo paso porque he trabajado con ello, entonces, eso también, hay una parte como de research y otra también que es recomendación y networking, pero muy importante, tienes que saber gestionar ese equipo, y hay gente que no vale para eso, o que no quiere, también existe la figura, hay Supermedia Bayers y seguro que eso nos viene a la cabeza, y a mí se me está viniendo gente y Supermedia Bayers, te quiero acorralar ahora, acaba por fin, que hay Supermedia Bayers que son lobos solitarios, de hecho, por ejemplo, en el mundo de afiliación y por ejemplo, Abertukas está en el Affiliate World, yo cuando estuve en el Affiliate World flipé, o sea, gente manejando unas cantidades de pasta increíbles y están prácticamente solos, pero claro, yo sí que me di cuenta de una cosa, que es lo que han desarrollado, modo freelance o modo in-house, solos de todo no estaban, que habían puesto todos foco, la parte creativa, eso para mí era un nexo común, lo veía, o sea, afiliados que van a manejar una pasta que yo en mi vida voy a manejar, todos, la parte creativa a nivel de guiones, copies, invertían la hostia, videomakers, diseñadores gráficos, eso era, y landings, la parte de landings es fundamental y se descuida mucho en media bayern, invertían como freelance, a lo mejor no in-house, pero invertían en esa parte aunque fueran lobos solitarios, entonces, claro, yo cuando ya veía eso también dije, tío, es que quiero ser más bueno todavía en esta parte. Vale, te voy a poner navaja al cuello, ¿vale? Media Bayer de perfil técnico, que además, vamos a suplir, obviamente, lo que diríamos, oye, pues para suplir quizás la parte que no dominas de Lega, pero imaginemos que en este momento pues no está entre sus fuertes, oye, pues, claro, perfil técnico y encima no sabe delegar, ¿qué le recomendarías? Mira, aquí voy a dar un consejo que se me acaba de ocurrir y creo que va a ser muy buen consejo. Venga. Si no, o sea, porque claro, la parte creativa siempre te van a decir y yo estoy de acuerdo en que se puede desarrollar, se puede desarrollar. Se puede desarrollar. Pero yo, por ejemplo, mis habilidades en matemáticas, por mucho que las desarrolle, primero, porque no me gustan y eso hace mucho, que no desarrolles una habilidad, pero yo, por ejemplo, aunque me ponga matemáticas saco, pues saco qué es lo que no voy a ser un crack porque no está en mí todo ese talento. Claro, pero tampoco vas a necesitar, o sea, tú puedes desarrollarlo pero seguramente no llegues al top pero puedes desarrollarlo al nivel al que lo necesitas. Pero en este caso, que me has dicho, un perfil técnico, entiendo que también vas por la parte de, la parte creativa le cuesta. Claro, a la parte de alguien que se ha quedado en dominar la plataforma, lo que hemos dicho antes. Un tip, el perfil de colaborador que más le puede ayudar, ¿cuál pensáis que es? Os devuelvo la pregunta. Alguien súper técnico, pues un creativo, te diría. Diría un creativo, un creativo, ¿cómo se diría? Multidisciplinar. Alguien que le pudiera cubrir un poco todas a un nivel bajo. Pues yo especifico un copywriter, tío. Un copy que te va a definir, te va a hacer, un copy, un buen copy, sabe hacer research, investigación de vaya persona. Sabe trabajar ángulos porque los trabajan landings, los trabajan emails y es transversal a la parte del anuncio. Es decir, toda la parte de conceptualización, research, etcétera, el copy te la va a trabajar, si es bueno, obviamente, te va a dar ¡buah! Y a partir de ahí ya es, con el trabajo del copy, tú, obviamente, si tienes un conocimiento técnico, por lo menos los requisitos técnicos de creatividad los tienes que tener. Es decir, conoce los formatos y si quieres ser buen media buyer, obviamente, tienes que saber qué tipos de anuncios necesitas. O sea, una base, tú tienes que saber qué tipos de anuncios necesitas. No, me parece una súper respuesta. Con la figura del copy, yo por eso, yo soy muy fan de los copies buenos. O sea, creo que ayudan transversalmente en un montón de partes. De hecho, imagínate un copy, te desarrolla una estrategia de email marketing. Fase de adquisición, fase de activación, fase de venta, fase de fidelización. Y te pasan los emails solo. De ahí, sacas un montón de ideas de romper objeciones, porque también las tienes que romper en los anuncios. Sí, sí, sí. La adquisición de tocar este pain point o trabajar esta Unixely Proposition. Proposición única de venta, ¡pam! Eso te va a trabajar un copy. Luego, sí que necesitas la parte más de ejecución de diseño gráfico video making. Que ahí ya necesitas un perfil que sea bueno en eso. No, no, pero me parece estupendo lo que dices, porque puede ser ese primer colaborador con el que romper el hielo. Además, es un perfil, yo creo que fácil de gestionar, porque si tú encuentras a alguien que efectivamente tenga todos sus buenos conocimientos de copy, no vas a tener que darle mucha información, porque él va a hacer el propio research. No, no, me parece una respuesta muy buena. Y aquí toco algo importante también, que es un tip que doy a todos los oyentes y a vosotros que me estáis escuchando, que es, muchas veces lo que pasa es, incluso media valles creativos muy buenos, que el copy de la landing lo ha hecho, porque claro, el usuario tiene que aterrizar en un sitio, principalmente en una landing. Puede aterrizar en una página web, puede aterrizar en un formulario nativo, pero principalmente en una landing. Muchas veces lo que se encuentra es que hay una inconexión tremenda entre el anuncio, lo que cuenta el anuncio, un ángulo súper bueno, un formato súper bueno, pero aterriza la landing y le estás contando otra historia. Entonces, si transversalmente el copy trabaja la parte de anuncios y trabaja la parte de copy en la landing, es un todo en uno. Si trabajáis de forma separada, yo por ejemplo, a mí me gusta redactar guiones de vídeo, que sería una parte también de copy, porque los guiones de vídeo son, pero a mí es algo que me gusta y como yo defino los ángulos y también me gusta la parte de research, me gusta la parte de también research de anuncios, ya no solo el valle de persona, la fase de conceptualización, yo lo que hago que es, con mi equipo de email, con la persona que me redacta la landing o que me diseña la landing también, lo ponemos en común para que todos los ángulos vayan en consonancia y todos los puntos que se tocan, para que haya una coherencia. Aquí hay un punto que, ligando con esto, que es que comentabas tú el aportar valor en otras partes y más en concreto podemos hablar de las landings. Aquí hay algo que muchas veces está, se comenta, que es del, oye, nosotros al final como media buyers tenemos nuestro trabajo. La landing en sí nosotros podemos recomendar pero, entre comillas, se dice no deberíamos hacerlo nosotros, debería ser un coste extra o un coste del cliente. Y yo en esto estoy hasta en cierto punto en desacuerdo. Es decir, el punto de decir lo de la landing es como un extra o es como un, o se debe encargar de solo el cliente, para mí es un error porque yo al final puedo hacer la mejor estrategia del mundo y mis campañas no convierten. Y mi cliente me va a valorar, a mi cliente ya le puedo explicar misa de las campañas son las mejores del mundo pero no funcionan. Y mi cliente va a decir no funcionan, chao. Yo, por ejemplo, un caso reciente a un cliente le dije la landing no funciona y el cliente estaba como diciendo no vamos a cambiarla, acabamos de cambiar la web y todo. Le dije, vale, yo te voy a hacer una landing, una sola. Vamos a lanzar una campaña de esa landing y vemos retorno. Pero yo sí que me puse a hacerla sin cobrar un coste porque mi trabajo estaba en prejuicio. Entonces lo que quería abordar es ¿hasta qué punto debemos hacer esto? ¿Y hasta qué punto nuestro trabajo de media buyer acaba cuando cierro la pestaña Facebook Ads y no entro en la web? A ver, pues acaba hasta el momento de que tú necesitas tener a ese cliente porque tienes una necesidad específica principalmente económica te diría. Porque si llegas a un punto en el que a ti te entra un cliente y claro, yo siempre digo antes de invitar a alguien a tu casa la tienes que recoger, la tienes que limpiar. Antes de generar tráfico los media buyers muchas veces somos muy buenos generando tráfico pero mandamos tráfico cualificado a sitios espantosos. Entonces, llegado un momento en el caso que te entre un cliente y tú le digas mira, yo antes de plantearte una estrategia de generación de tráfico de pay media tienes que tener que utilizar el landing. El cliente te dice que no, vale, conmigo no vas a trabajar. Pero si le ves potencial. Yo lo que recomiendo siempre es que tú tengas tu partner que te, que, que, yo por ejemplo tengo a Yossi diseñadora gráfica y bueno, y pego Romero las dos son con las que cuento que las podéis contactar son muy buenas las dos para mí son de lo mejorcito de España. Entonces, tú le puedes ofrecer eso al cliente mira, te van a hacer una propuesta si aún así el cliente no quiere para mí a día de hoy ese cliente no es para mí. No estamos en sintonía. Eso es lo que dice la Lugo que con 17 años coja a su primer cliente pues la Lugo de 17 años que coge cualquier cliente porque quiere ganar dinero porque más que ganar dinero lo que quería sobre todo era romper mano. ¿Qué pasa? Que todos sabemos lo que pasa que a los tres meses yo no estoy ganando resultados y pum y el cliente te dice no, 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 no vales para nada. Fuera. Entonces, el Lugo de ahora si le entra un cliente ese estilo vale, no trabajo contigo. Ya está. Otro. Y yo sé que esto es complicado. Sé que esto es complicado porque, joder, no todos los media guyers a lo mejor están en una posición de que les entran clientes todas las semanas pero claro, también es una trayectoria. Es decir, eso, o agencias, pues hay agencias que captan clientes solo por el nombre que tienen. Claro, llevan 15 años de trayectoria formando una marca tocha. Se pueden plantear un cliente no les cuadra, no lo cogen. También es un pez que se muerde la cola, ¿no? Porque si tienes a ese cliente que le tenías por necesidad pero que no estabas consiguiendo resultados se va y rápidamente quieres meter otro entonces también vas a tener la barrera más baja para coger otro y no vas a acabar saliendo de ese círculo. Llega un momento que tienes que plantarte y decir, yo, por ejemplo, una estrategia que comentas, Albert, y que me parece muy interesante que yo la estoy haciendo con el tema de los vídeos es decir, yo por mi cuenta de riesgo te voy a hacer un vídeo o te voy a hacer dos vídeos pero te dejo ya tarificado que si tenemos resultados vamos, luego vas a hacerme más y me lo vas a pagar y es un poco el riesgo que comentaba antes Hugo, el de cuando quieres crecer pues para mí eso es un riesgo porque yo digo, oye, yo creo que este proyecto tiene alcance entonces esto te lo voy a hacer gratis solo para que tengamos datos cuantitativos ya no digo para ver que tú tienes razón o que el otro no se quiere, no, no, para tener datos cuantitativos y poder evaluar y si en base a eso aunque los números digan una cosa tú no quieres aumentar pues llega ese momento que ya no eres un cliente que quiere crecer conmigo entonces ya me planteo si pasas al hueco de gente que quiero mantener en ese espacio cómodo o oye, ese hueco ya lo tengo lleno pues yo lo que necesito es hueco para clientes que me lleven a crecer. Yo con esto a lo mejor voy a sonar un poco cabroncete, un poco gorde, yo situaciones que me he encontrado me las he encontrado en dos ocasiones y además con empresas gordas, ¿vale? La parte media buying externalizada pero cuenta con equipo in-house de marketing digamos, ¿vale? Que tienen sus diseñadores gráficos, tienen pues a lo mejor la parte que hace de landing y demás. Para escalar una cuenta pulitaria va a llegar un punto que vas a tener, hablo de la parte creativa, hay muchas otras muchas otras variables pero para escalar una cuenta pulitaria de hoy yo considero que tienes que tener una metodología creativa de la hostia y una de las partes más importantes es la ejecución. Yo he llegado no a recomendar como tal pero yo he llegado a medio a recomendar oye, el diseñador gráfico que tienes en tu equipo no nos vale y hay que ser claro. Es decir, yo soy media buyer, tengo unas necesidades creativas y se han pactado que me las vais a dar vosotros. Es decir, yo a lo mejor os doy los conceptos, vosotros ejecutáis pero si a mí lo que me llega no es lo que yo quiero para mí es una condición de trabajo. Y es que ya no es lo que yo quiera, es lo que yo creo, lo que yo he terminado tras un estudio que es lo que puede funcionar. Claro, entonces yo puedo, yo, de hecho yo ahora por ejemplo doy mucha parte la parte de consultoría, me meto en equipos, en agencias y trabajo con ellos metodología creativa para que le implementen en sus equipos. Pues no, hay equipos que no tienen talento o sí que tienen talento pero a lo mejor pillas al diseñador gráfico o al, no sé, al creador de landings que a lo mejor es un junior, te puede pasar también, a lo mejor tiene un talento increíble y en cuatro años es Dios en España pero a lo mejor lo pillas en una etapa esto, pero vuelvo a lo mismo, ¿yo qué necesito? yo necesito esto para hacer mi trabajo, estas son mis condiciones, no se pueden cumplir, puedes seguir con el cliente a cuenta de riesgo de que no te vaya bien y esto y me voy a lo más y voy un poco, no tiene que ver con mentalidades pero tiene que ver con emociones, que es lo que pasa cuando a un cliente estás en esa situación, no le das resultados, quieres algo, no te lo da, que estás infeliz, es la realidad, no es feliz y que esa relación va a acabar, o sea, todas las relaciones acaban pero que esa va a acabar antes y te genera frustración otra vez que me dice que me estás rechazando esto, esto genera frustración y esto es, o sea, y yo tampoco me considero una persona súper espiritual y demás pero vuelvo a lo mismo, la parte mentalidad, yo he sabido controlar mis emociones entonces yo no quiero estar en una situación que me provoque emociones negativas constantemente, claro, pero aquí no hablábamos tanto del, o sea, yo lo que quería exponer un poco es el tema del, como ha dicho Luis, el rechazo a primeras, tú lo que puedes hacer es decir, oye, ¿un pacto? tú no quieres cambiar tu vez porque la acabas de hacer nueva, yo te estoy diciendo que no sirve, yo te voy a montar una, landing, es lo que dice Luis, limitar eso y decir, oye, eso funciona, tenemos que hacer más, si tú te comprometes, si tú no te vas a comprometer a hacer más, entonces sí que encuentro bien esa finalización de la relación, pero yo creo que a veces esto que a veces no es mi servicio este, quizás hay veces que solo por dar ese pequeño extra comprometido, podemos conseguir escalar a ese cliente, no directamente. Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo, pero yo creo que, vuelvo a lo mismo, depende la situación de cada persona y depende, la definición de línea roja es una definición de línea roja que es cuando se cruza eso, no trabajo, entonces te puedes encontrar la situación que dices, hosti, mira, no lo he terminado de convencer, pues vamos a hacer un pasito para que vea, esto al fin y al cabo es pedagogía y es demostrar al cliente, esto claro que pasa y se tiene que trabajar así, yo me refería más a líneas rojas, hosti, el cliente le estoy diciendo que tiene la web que se cae a pedazos, no la quiere cambiar, yo no pinto nada aquí, me voy, aunque me pague bien, y eso también y recomendación sobre todo a media buyers más novatos que dentro de unos cuantos años están en la cima, no os guíéis solo por el dinero, está muy bien ganar mucha pasta, a la gente le gusta mucho, pero entrar en proyectos en los que ganas dinero que sabes que tú no puedes aportar un valor real o que el cliente no te da las herramientas necesarias para tú hacer tú bien tu trabajo, vale, si vas a ganar en tres meses mucho dinero, pero ¿y qué? eso es lo que realmente tú quieres, hay gente que a lo mejor va a por el dinero exclusivamente, yo quiero ganar mucho dinero y quiero ser feliz en mi trabajo. Pero que aunque vayas solo a por dinero, el consejo para mí también es aplicable porque es que si piensas a largo plazo yo creo que tienes una posibilidad de mayor retorno que si piensas a corto plazo porque en corto plazo coges un cliente en tres o cuatro meses lo matas o se muere y tienes que buscar otro que eso también requiere tiempo, recursos, volver a empezar otro proyecto que seguramente también sea de tres meses, entonces, yo creo que también llega un momento en el que eso, hay que ver los proyectos y evaluarlos, yo cada vez tardo más en aceptar un proyecto y creo que hasta el cliente lo agradece porque muchas veces también veo las carencias que había cuando ayer mismo tenía una reunión de no es que Facebook la gente me dice que lo ponga a funcionar en piloto automático y digo pero tú ya hiciste publicidad y dice sí, te funcionó o no y digo entonces lo que te dice la gente de piloto automático ¿por qué me lo estás diciendo si ya has comprobado que no es tan fácil como decir lo pongo en piloto automático? no, no, es en plan de digo que no te funcionó y ¿sabes por qué no te funcionó? bueno, porque no hubo ventas ya pero no hubo ventas pero ¿en qué parte se rompió? ¿qué estrategia hiciste? hice un reto de vídeos y dije ¿me diste cuánto se veía cada vídeo? no, ¿cuánta gente? no, entonces no tenemos ni el diagnóstico ahí Luis voy con uno de mis puntos del Supermedia Bayern para mí en mi cabeza hay cinco yo creo que hemos tocado mentalidad hemos tocado la parte creativa hemos tocado la parte técnica tres y para mí el cuarto y luego si queréis hablamos del quinto es justamente la parte analítica para mí es fundamental o sea para mí es fundamental y ya no solo porque hay perfil de hecho el perfil técnico suele ser perfil analítico también y es una ventaja o sea que también aquí hay que poner o sea que parece como que solo elevamos los perfiles creativos hostia no, es que yo flipo con gente que tiene un nivel técnico súper avanzado y analítico avanzado que ya querría yo tener la realidad ¿vale? también yo creo que el Supermedia Bayern que si queréis eso lo hablamos al final lo ideal es que esté compensado que sea muy bueno en todo no en todo a nivel de sectores a nivel de plataformas sino a nivel de los pilares de los que hemos hablado ¿vale? claro para mí ese pilar cuarto es la parte analítica o sea sobre todo si hablamos de Supermedia Bayern entendemos que es un Mediabar que sale de la zona de confort que hemos hablado ¿no? que quiere escalar cuentas publicitarias pues la parte analítica de oye mido en base a esa medición extraigo una serie de conclusiones en base a esa serie de conclusiones tomo unas decisiones de optimización y de forma transversal lo que hago también es intentar escalar una cuenta publicitaria verticalmente o horizontalmente entonces la parte analítica para mí hoy la considero fundamental o sea de hecho a mí la parte de números nunca la soy odiado pero yo soy de humanidades o sea aparte de números nunca me ha gustado pero cuando me empecé a dedicar al mundo de la publicidad online dije o te gusta o te gusta los números te tienen que gustar no hacer integrales pero tienes que controlar ratios métricas saber interconectar las métricas para mí es súper importante y eso es una de las cosas que me apunté en mi libreta de hostia Hugo en esta parte tienes que mejorar y esto donde también he puesto foco estos últimos años correcto la parte de medición era uno de los pilares que si volvemos a esa primera fase hablabas y yo aquí me he apuntado varias cosas pero la primera es hoy en día todos sabemos que la parte de medición se ha puesto un poco más difícil sobre todo hay una parte de medición que para mí está igual que es la medición en plataforma o sea cosas que pasan dentro o sea en Facebook el zoom scrolling no ha cambiado esa métrica entonces para mí hay dos tipos de métricas no es que todas las métricas no funcionen sobre todo las que están más chunguelas son las de conversiones entonces ¿qué consejos crees o cómo tenemos que trabajar esta parte de medición? o sea ¿tenemos que dar más peso a las métricas en plataforma tenemos que intentar o cómo podemos intentar no sé si con herramientas externas esa parte de conversiones mejorarla? ¿cómo podemos mejorar esta parte de medición? y que porque uno uno de los principales errores que pueden haber es que tú te dedicas a analizar números y esos números están mal entonces ¿cómo podemos intentar tener esta parte bien? vale yo siempre y esto también me lo apunté en mi libreta en su momento que a lo mejor parece que me invento la libreta yo soy de libreta apuntar todo o sea tal cual y lo que hice es un triángulo ¿vale? entonces para mí la medición en Paymedia se compone de tres vértices ¿no? uno que es métricas de la plataforma que sobre todo yo creo que es donde lo que más trabajamos diariamente lo que más trabaja el MediaBayer luego una parte súper importante que son todo lo que es herramientas externas es decir todo lo que complementa la medición dentro de la plataforma puede ser para mí GA4 tienes que dominar por lo menos de forma básica o sea para mí un Super MediaBayer no tiene que ser un dios en GA4 pero tiene que entender GA4 sobre todo cuando quiere hacer zoom en un determinado episodio cómo hacer zoom en ese determinado episodio y luego obviamente cómo entenderlo ¿vale? y luego el otro vértice ¿cuál es? la vida real que eso yo creo que falla mucho la gente que es vale meta tú me estás diciendo una cosa GA4 tú me estás diciendo otra cosa o triple whale o norping herramientas de atribución o addington la que sea las herramientas de atribución las meto en la parte de herramientas vale me estáis contando una película ¿cuál es la vida real? ¿cuál es lo que me dice mi cliente? claro y cuál es la diferencia entre esa vida real y lo que me están viendo en plataforma y en las herramientas externas y saber conjugarlo para volver a lo mismo extraer unas leyes y conclusiones y tomar decisiones de optimización entonces para mí ese match es el perfecto y de hecho yo creo que donde más se falla antes que la la plataforma yo creo que es lo que la gente antes pone la vista porque estás trabajando estás creando campañas estás ahí viendo las métricas herramientas externas yo creo que muchos megavayers fallan en eso GA4 yo creo que hay mucha carencia bueno también es una herramienta que es una cosa universal herramienta de atribución nosotros los tres o sea nosotros dos nosotros tres los hemos hablado que hay mucha carencia también en eso en general creo hay muy pocos megavayers que sepan utilizar herramientas de atribución potentes que obviamente también depende de los volúmenes que gestiones y los proyectos que gestiones pero donde yo encuentro una carencia brutal es en la parte de conocer los números del negocio y eso para mí me lleva a ir fundamental y de hecho en proyectos de e-commerce por ejemplo eso es fundamental oye saber cuál es tu margen por producto saber tu CAC máximo saber qué producto por ejemplo en un negocio de suscripción aporta un mayor MRR o qué tipo de usuario tiene mayor chance rate ese tipo de cosas que están vinculadas con Paymedia que a lo mejor suenan más generales hay que saber dominarlas y yo creo que es la parte de hecho de medición incluso más técnica porque es más números más cálculos más tal pero hostia eso es súper importante dominarlo y más en negocios de e-commerce donde cada producto es de su padre y de su madre además hay una cosa que nos dijo no sé si fue Kiko o si fue Juan Carlos que los dos han pasado por aquí que tenemos que empezar a dejar de ver analytics como algo que nos da cosas exactas y ver tendencias dejar de pensar porque además también viendo cómo está avanzando la legislación la medición siempre está yendo a peor o siempre están sacando cosas para que vaya pero entonces es como luchar a contracorriente entonces ¿por qué no en vez de intentar ir al dedillo no te centras en lo que puedes controlar que por ejemplo es esto el ver tendencias o como comentas Hugo y que me parece lo más importante de todo hablar con el dueño del negocio sobre las métricas del negocio y qué es lo que realmente quiere el negocio y saber las métricas reales porque yo tengo clientes con los que la medición es imposible por A o por B pero dicen no 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 te preocupes que desde que tú has llegado está creciendo y estamos contentos y ya sabes y hay veces y eso no es la situación ideal para nadie obviamente porque luego claro tienes mucho hay muchas y cuando vienen las curvas tampoco tienes mucho sitio a lo que agarrarte pero que al final es el número que más importa totalmente es que es la típica de parame las campañas de branding porque son conversiones fáciles vale yo te las paro y a ver qué pasa y el 90% al mes te dicen oye puedes volverlo a encender por favor entonces es lo que hablamos que hablar con el cliente es muy importante pero yo te quería preguntar una frase de un medio de ayer de habla inglesa muy conocido que dijo una vez de las tres más o menos hablaba de estas tres cosas que hay que medir pero él decía al final la que tienes que arreglar es la de plataforma y es la que la única que tienes que intentar que sea lo más perfecta posible ¿el por qué? porque la plataforma vive de datos y aunque los datos estén mal tú no puedes dejar de uy están mal y ya está porque lo que va a hacer es si tú le pones a un CPA no te va a saber hacer esa estrategia CPA si tú le pones que vaya a conversiones y no te hace un mínimo de conversiones el algoritmo no tiene datos entonces siempre hablaba de que la prioridad es la plataforma ¿tú estás de acuerdo en eso? totalmente de acuerdo y es por lo primero que se empieza en la realidad pero porque convives con ellos es decir tú estás montando campañas y lo primero que haces es analizar el performance dentro de la herramienta entonces de hecho yo creo que incluso emocionalmente mentalmente lo que más te influye de hecho incluso aunque el cliente te diga no Javi en Facebook te salen 200 conversiones aquí me salen en 180 por un ejemplo tonto tú aún así te guías más por el edge manager que por otra cosa entonces yo estoy 100% de acuerdo 100% de acuerdo en esa parte también te digo depende del proyecto porque hay proyectos en los que y con esto lo uno un poco con el punto número 5 que es dominar embudos de venta ¿vale? que también creo que hay muchas carencias en esa parte que sobre todo cuando haces cross-fall platform es decir que compras tráfico en un montón de plataformas eso complica las cosas cuando inviertes mucha y ya no solo da ni el pay cuando tienes campañas de influencers cuando tienes campañas eres un tocho en orgánico eso te mezcla datos ya sabemos cómo funciona aquí la atribución entonces ahí a lo mejor en ese tipo de proyectos a lo mejor tiene menos sentido optimización vía plataforma y sí que tienes que sí o sí nutrirte datos de otras plataformas nosotros por ejemplo en el último proyecto en el que estuve Weetrade trabajábamos modelo las click entonces yo en GA4 y el usuario nos convertía el 95% en las primeras 24 horas a nosotros GA4 no nos aportaba tanta información ¿por qué? conversión en las primeras 24 horas intervalo de atribución un día y a jugar entonces a mí para mí no era tan importante de hecho nosotros implementamos herramientas de atribución que creo que lo he comentado alguna vez en alguna sesión de PPC Cast Plus y a nosotros vimos que no nos daba tanta información ¿pero por qué? porque nuestro funnel que es el punto quinto del que quería hablar es súper acortado o sea es el no funnel o sea es un funnel pero que es súper acortado ahora bien cuando tienes un costume journey de tres meses por ejemplo un funnel que dura tres meses y compras tráfico a más alba con un montón de plataformas eso solo con datos de plataforma no lo puedes medir ni de coña tienes que utilizar herramientas externas y tienes que utilizar data de verdad al final tienes que poner el llamado MER que es lo que te medirá la estrategia global y pues tendrás que ir un poco un poco por el tiro hablando de o por ejemplo o por ejemplo lead scoring o sea a mí por ejemplo lo que comenta Enrique del Valle o sea ya no solo porque lo puedas aplicar por ejemplo a proyectos de e-commerce y más lead scoring es algo que ha existido toda la vida y que ¿a qué nos ayuda? a tomar decisiones de optimización en una cuenta voluntaria porque si ese lead tarda en convertir cuatro meses esos datos no los vamos a tener en la plataforma los vamos a tener ¿dónde? en nuestro CRM entonces por eso se hace lead scoring para eso para que yo pueda tomar decisiones de pay media sin datos de la plataforma ¿vale? o sea me viene el ejemplo justamente perfecto sí sí lo de lead scoring me acuerdo cuando Hatsport lo implementó en su software al inicio era la hostia aquí hay una pata porque tú ahora decías que la última pata era funnels esto es el Hugo del FES diría que no porque hay otra pata que es optimización ¿vale? a ver claro que tú quizás la incluyes en medición para mí optimización es como un hostia es como un acaballo entre la parte técnica y la parte de medición yo la meto ahí la meto sobre todo la parte de medición porque la optimización ¿de qué viene? o sea tú una decisión de optimización en base en base a que la tomas en base a una medición si tú no sabes medir no sabes optimizar entonces por eso yo la meto en la misma pata y la parte de escalado también la meto en la misma pata porque tú optimizas y escalas a la vez o sea de hecho para mí una decisión de escalado la podrían meter incluso como una decisión de optimización no es lo mismo obviamente pero muchas veces cuando optimizas estás escalando también entonces yo lo meto lo meto en la parte analítica operacional la parte ejecutiva digamos yo sobre esta parte de optimización aquí quizás me iba a ir un poco pero había puesto la parte de testing aquí dentro yo creo que esta es otra de las cosas más importantes de este supermedia que hemos hablado que es la parte de testear pero testear bien pero tanto testear estrategias de puja como testear porque muchas veces tienen que pensar no, testear solo creatividades no testear estrategias de puja testear estructuras testear funnels ¿cuáles crees que son los principales errores que se están cometiendo hoy en día a la hora de testear cosas? no tener una metodología es decir no tener un paso a paso no tener yo siempre digo la metodología para mí es como una voz interior que te dice en cada momento lo que tienes que hacer entonces tú tienes nuevos anuncios al fin y al cabo testear es como el método científico deductivo se cogen ideas muchas ideas de ahí yo tengo una hipótesis que pruebo balanzo para refutarla o no refutarla y eso es una metodología el método científico deductivo es una metodología de X pasos de 5 pasos principalmente entonces para mí lo básico es primero tener una metodología vale yo quiero testear esto ¿qué hago? pues tengo un testing framework para audiencias tengo un testing framework para tal para parte escalado exactamente igual ¿cómo escalo? tengo una metodología de escalado ¿qué pruebo? ¿una metodología de escalado? uno no me funciona tengo la dos tengo una metodología entonces para mí lo más importante es tener una metodología que cada uno tiene cada media buyer tiene la suya yo de hecho por ejemplo en el PP de Fest hablen mucho de eso testing framework y scaling framework ¿no? es mi metodología vosotros a lo mejor la aplicáis yo obviamente si voy a PP de Fest o a cualquier ponencia es para que cojáis ideas mías yo cojo también ideas de otros media buyers entonces cada uno tiene su propia metodología y eso es lo que te hace tener un sistema de testing potente la parte de la metodología que es algo transversal al super media buyer para mí es super importante esa parte pasamos al quinto punto de los funnels vale el punto 5 es que te he visto como muy ilusionado y también es un territorio que me gusta lo que pasa Albert ¿cómo va la escaleta? ¿lo podemos meter o más tarde? no metemos metemos cuéntanos yo tenía aquí una pregunta ¿te vas a hacer preguntas? ¿o tiro monólogo? claro voy a ir a la pregunta y luego la llevas tú al monólogo ¿vale? que sería habilidades subestimadas en el mundo del media buyer aquí te la estoy poniendo en el pie porque creo que sé lo que me vas a contestar sí porque es que esto no hemos hablado nosotros mucho claro pero es que por eso no sé en qué tipo de conversación lo hablamos no tengo ni idea la verdad pero es importante y la audiencia tiene que saberlo es importante es importante a ver embudos de venta yo lo veo es un pilar clave es un pilar clave o sea yo para mí siempre que trabajo con un negocio y de hecho es que esto sobre todo lo he perfeccionado en los últimos meses diría y lo he perfeccionado mucho de la mano con Rubén ¿vale? con mi socio ¿qué es? para mí before o sea las tablas de una mesa o sea las patas de una mesa la mesa es el negocio el tablero ¿no? el tablero es el negocio para que esté equilibrado el negocio para mí hay que trabajar muy bien la parte de la audiencia cómo conozco mi audiencia y cómo genero audiencias en segundo lugar la parte de la oferta que va ligada al producto o servicio que no es el producto o servicio dental sino es toda la propuesta a valor toda la promesa que incluye ese producto o servicio la parte de tráfico ¿vale? y la parte de embudo de venta de hecho y la parte de tráfico yo que soy media buyer Rubén y yo siempre la tratamos al final ¿por qué? por lo que hemos dicho antes porque nosotros podemos ser muy buenos generando tráfico que si no tengo una buena oferta y no me dirijo a la audiencia correcta a nivel no de elegir a qué clase me dirijo sino el mensaje sí de conocer de conocer lo que mueve a esa persona hacer lo que nosotros queremos que haga claro ni tengo un sistema que me permita convertir a un desconocido en cliente que es el funnel de venta yo puedo ser muy bueno ganando tráfico que si el funnel falla o en otros elementos está bien que si el funnel falla todo falla entonces justamente estas tres patas que nos tráfico son las que creo que debería dominar un media buyer ahora bien un media buyer te tiene que crear la oferta un media buyer te tiene que montar todo el funnel no pero lo minimísimo es entender qué pasa en ese funnel sobre todo en media buyer esperaba que te corte Luis se ha hablado mucho de full funnel strategy full funnel full funnel full funnel full funnel full funnel realmente la full funnel strategy implementándola bien requiere un conocimiento del funnel o sea si tú no conoces el funnel si tú no que aquí hay un concepto súper parejo que es el de costume y orri el tiempo que pasa o la ruta que recorre una persona desde que nos conoce hasta que convierte si no entendemos esto en media buyer qué va a hacer o sea nada y luego ya estamos con el otro tema de aportar valor hostia si tú no eres funneler o como la quieras llamar a mí el funneler no me gusta nada igual que tráfico no me gusta funneler tampoco pero bueno especialista en embudos de venta si tú no lo eres pero le das x consejos al cliente de toca esto toca esto toca esto o cuentas con un especialista hostia es que yo he visto que estrategias de compra de tráfico muy buenas se han potenciado una barbaridad simplemente probando otro funnel y ahí los media buyers y es crítica yo me mojo ahí en general y me mojo y luego voy a decir para mí poco nivel en España de fans de venta en un media buyer para mí yo aquí quiero polimal otra vez polimalo genial me gusta porque aquí nos está escuchando mucha gente que quizás su cliente es un cerrajero que quizás es un cliente es una es una una clínica dentista quizás su funnel es su cliente es claro aquí me está diciendo qué coño dice Hugo de un funnel si mi cliente entra en la página necesita su urgencia aprietas el botón y te sale la llamada pues ahí el funnel es saber que es eso lo que tiene que hacer sí pero es lo que quiero decir que el funnel el funnel que no solo se piense la gente que el funnel es dejar un mail y ese mail te va a ir a un sitio o sea que al final el funnel puede ser una acción o puede ser 70 cosas pero muchas veces cuando se habla de funnel lo que se entiende son muchos pasos y lo que quiero un funnel puede ser lo que yo creo que he puesto un ejemplo antes un funnel puede ser no funnel eso pasa mucho con cartación de list de llamada que es llamada de hecho justamente el otro día en PPC Plus hubo una sesión con Javi de eso pero es un funnel eso para mí es un funnel simplemente que es un funnel más simplificado correcto pero es lo que quería decir que muchas veces aquí estamos hablando de funnel y que la gente todo el media buyer debe entender el funnel que la gente entienda que cuando se está nomando funnel en esta conversación se habla tanto de una landing que es un click a llamada como de una landing que es mil cosas que hay un vídeo que del vídeo de la prelanding que es un vídeo basado en una landing que esa landing rellena un formulario con una encuesta que hay que tenemos que entender que son mil cosas que a veces solo porque le pongamos la palabra funnel para sabes la gente se piensa pues estos son unos flipaos que se piensan que aquí todo es igual y no incluso por poner por ponerlo también en otro quizás otro avatar sería también la persona que gestiona tráfico para lanzamientos y un caso que quería contar hablando de la importancia de lo que tiene que saber un media buyer con un cliente que tengo que llevamos un lanzamiento de un curso durante varias veces y en preventa bueno lo primero conmigo conocieron lo que era la preventa el concepto de oye puedes venderlo antes con un precio reducido también para la gente que ya tenga tomada la decisión de compra y dije claro pero tenemos que poner pues tenemos que generar una escasez una urgencia pero tiene que tener un sentido tiene que tener un porqué pero aparte de eso claro pues oye podíamos añadir este bonus les propuso oye podéis hacer un minicurso de esto y solo en preventa quien compre en preventa va a tener ese minicurso y solo eso hizo que antes de entrar casi en la parte de tráfico simplemente en orgánico ya casi habíamos conseguido los objetivos que había para todo el lanzamiento de un mes en la primera semana algo que no había pasado nunca y es simplemente por la oferta o sea ahí la clave fue la oferta o sea no hubo ni que pasar por la plataforma y eso Luis que te da mucho más cash flow para luego hacer un lanzamiento que tú que eres media buy que te gusta comprar tráfico en vez de invertir 10.000 me lo invento vas a invertir 30.000 porque tienes un cash flow que has hecho un lanzamiento en orgánico por tocar una cosa de la oferta y el funnel literal y también para que veáis un poco lo que había detrás de esto porque oye Luis tú en qué momento te metes a decir vamos a organizar esto pues lo que pasaba era que yo con gestión de campañas llegaba hasta un punto pero digo aquí algo me falla digo aquí necesitamos audiencias previas necesito que las audiencias ya me lleguen calientes necesito sabes necesito un trabajo previo y entonces propuse proactivamente decir oye mira tenéis hacéis un lanzamiento al mes digo pero no todos los lanzamientos son igual de potentes ¿por qué no nos olvidamos de los lanzamientos pequeños de la parte de paid de momento y vamos a hacer que los grandes sean grandes de verdad ¿me dejáis meterme hasta la cocina? sí métete hasta la cocina y aquí es donde surge la magia y aquí es donde meterse hasta la cocina que es aportar valor claro es aportar es deciros no hay un mes de venta es hay un mes de lanzamiento con preventa venta y downsell sabes para que lo mismo decimos oye para la gente que no haya comprado y la objeción sea el dinero no les vas a dejar acceder a tu producto puedes hacer un producto que sea quizás reducido que quizás no tenga soporte si es un curso por ejemplo que quizás no tenga soporte quizás solo tenga la parte de grabación que quizás no tenga bonus tal y oye cuando ya se ha acabado el lanzamiento pues a la gente que no haya tenido acceso por el por el por el problema del dinero le haces este downsell y al final aumentas el ticket y al final el cliente sigue estando contento porque tú le sigues o sea tú al final lo que tienes que hacer es que te le llega la pasta y esto no le llega por campañas le llega por planteamiento de oferta pero lo mismo si yo creo yo creo aquí no totalmente de acuerdo con lo que dice Luis además genial el caso práctico yo creo también un poco lo que ha hecho un poco de daño al tema de embudos de venta como tal que aquí acabas un concepto que no es o sea es un concepto que lleva toda la vida es que se conocen muchos embudos de venta para qué infoproductos por ejemplo lo hablábamos nosotros el otro día en una reunión e-commerce yo no digo que que en España no se implementen funnels de e-commerce claro que sí hay media valles de la hostia que implementan funnels increíbles pero tú en e-commerce tú hablas con una persona y sí o sea te dicen una cosa full funnel strategy es recuperación de carritos dime tú lo que es full funnel strategy porque puede ser puede ser cualquier cosa en la realidad y la gente tira concesión tráfico a ficha de producto luego paso a añadir al carrito información de pago y tal hostia pero ¿sabes que puedes implementar un funnel con VSL? ¿sabes que puedes implementar un funnel con Quiz? ¿sabes que puedes implementar un funnel trabajando en una advertorial? ¿sabes que puedes hacer un funnel con lista prioritaria? por ejemplo para el Black Friday ¿sabes? ¿sabes? y ¿sabes estratégicamente plantearlo para tú saber comprar tráfico bien? no se conoce tanto se trabaja sí pues VSL es para infoproductos webinars para infoproductos yo soy de los que piensan que por ejemplo dentro de muy poco vamos a ver webinars en directo para vender todo lo que es el commerce live shopping que es una tendencia asiática va a llegar a Europa y va a llegar fuerte y cuando metan TikTok Shop vais a flipar o sea esto de la gente que nos escuche yo para mi es una tendencia es que es típica tendencia que no se decir si es para este año pero dentro de muy poquito entonces la parte de funnel para mi es super importante super super importante entonces aquí tienes para mi hay habilidades de un super media buyer que son externalizables y otras que no son o sea unas que son negociables y otras que son innegociables esta de embudos de venta para mi es negociable es decir si que hay una parte innegociable que es comprender y dominar algo de funnel de venta ahora bien obviamente puedes contar con un experto que sea un crack en embudos de venta la parte de mentalidad no se puede negociar la parte técnica no se puede externalizar o sea la parte externalizada es a lo mejor hacer crecer tu equipo y complementar tu carencia técnica con un media buyer en tu equipo que sea técnico la parte creativa hemos visto que es un poco más externalizable creo yo pero aún así es el media buyer que decide que creatividades se tienen que poner y que no poner que se tiene que testear y que no testear es la última palabra entonces yo creo que ese conjunto de cinco habilidades son como para mi como las principales que algunas son más negociables menos negociables y vuelvo a lo mismo dependiendo del proyecto todo cambia depende del proyecto y ahora aquí la pregunta para redondear todo esto sería porque esta nos la han pasado por el plas vemos que tenemos cinco cosas que debemos tocar la cosa es saber esas cinco cosas generalistas o recomiendas masterizar sectores de esas cinco cosas a ver si quieres ganar yo me lo llevo o sea me lo llevo yo me mojo si quieres ganar pasta yo lo que recomiendo es masterizar masterizar es decir yo soy muy bueno por ejemplo manejo muy bien por ejemplo un funnel de captación de leads para el sector yo que sé seguros de vida hostia que puedes hacer y eres bueno comprando tráfico obviamente seguramente a lo mejor no tienes ni por qué ser ni muy técnico ni muy creativo obviamente algo tienes que ser de esa parte pero tienes masterizados en budo de ventas lo que puedes hacer tocas puertas pa pa un montón de clientes los tienes súper masterizado entonces depende también de lo que quieras montar que depende un poco y de lo que te hagas feliz yo creo que también eso es importante no solo es el dinero yo voy a decir lo mismo no todo es dinero en esta vida yo por ejemplo disfruto mucho la parte creativa disfruto muchísimo entonces para mí esa parte la quiero potenciar porque disfruto con ella la parte analítica a lo mejor yo en mi caso la he potenciado más por mi por mi ambición de querer ser muy buen media buyer pero no tanto por gusto a mí la parte analítica he aprendido a que me guste pero no es algo que me flipe yo prefiero mucho más estar trabajando con un copy con un diseño gráfico conceptos análisis de anuncios y tal me siento más con esa parte que en la analítica pero yo sé que para ser un muy buen media buyer necesito la parte analítica entonces yo creo que la figura de súper media buyer dependiendo del contexto en el que se encuentre su vida y dependiendo del proyecto le recomiendo ser un 8 en todo a ver un súper media buyer para mí tiene que ser 9 para arriba si vamos de escala de 0 a 10 es decir para mí un súper media buyer no puede ser un 0 en nivel creativo porque seguramente no sepa si eres un 0 a nivel creativo seguramente no sepa ni externalizarlo porque no va a comprender o incluso aunque te presenten una buena oferta no vas a saber verla aunque una buena propuesta no vas a saber verla claro entonces para mí un súper media buyer tiene o bien que ser 9 en todo ¿vale? o ser 10 en una cosa por ejemplo ser muy bueno creativo y por lo menos ser un 8 en el resto súper media buyer hemos dicho lo mismo es la gente más reconocida en el sector la gente que todas las empresas quieren trabajar con él la gente que más cobra etcétera etcétera eso para mí sería yo lo de masterizar yo no solo lo veo por la pasta porque yo creo que un generalista puede hacer pasta igual porque para empezar puede aceptar más proyectos a mí la de masterizar y aquí lo he explicado mil veces es una idea que me mola en el sentido de que tú al final masterizando un sector te sabes todas las estrategias te sabes hasta por ejemplo en la parte más técnica te sabes qué keywords transforman más te sabes qué tipo de anuncios qué ganchos yo también creo que masterizando una cosa que te puede llevar es a que los clientes nuevos que tengas los puedas escalar mucho más rápido y puedas tener mucho volumen y es más puedas crecer mucho más en equipo más rápido porque tú al final tú te haces unos unos shop de oye estas son las keywords primeras que atacamos hacemos esta estructura vamos trabajando aquí aquí y aquí y puedes claro yo otro día me aparecía una agencia de dentistas ¿vale? que solo se dedicaban y yo pensé hostia es que esta gente conoce muy bien el sector por el ángulo que están utilizando por el funnel que están utilizando y por todo claro esto al masterizar te ayuda a que ostras una cosa la puedes escalar mucho más rápido totalmente sí sí y todas las yo a mis alumnos les recomiendo eso sobre todo para empezar que luego bueno también está la otra vertiente de empieza por ejemplo trabajando en una agencia y que vas a tocar de todo claro y así descubres lo que te gusta está como eso también esa vertiente también pero a nivel de escalabilidad obviamente vas a escalar y a nivel incluso de felicidad porque hostia vamos a poner porque la temática es de super media buyer pero realmente esto es aplicable a cualquier media buyer hostia un media buyer que te lleve un proyecto de e-commerce de moda un proyecto de e-commerce de nutra te lleve captación de leads para yo que sé para clínicas dentales y te lleve a dos infoproductores te peta la cabeza tío o sea te peta la cabeza o sea yo y de hecho yo soy un espécimen raro porque yo he trabajado en festival de música como responsable de marketing digital en Starlight sector eventos he trabajado en e-commerce he trabajado en infoproducción he trabajado en leads eso se me ha dado a mí así pero yo mi camino como tal o sea no es que no recomiende mi camino sino que es una aida de olla controlar todo y ser muy bueno intentar ser muy bueno en todo es muy complicado prácticamente imposible de hecho el super 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 media buyer es el que es bueno en google ads es bueno en social ads es bueno en nativo es bueno en todos los sectores yo es que creo que tiene que haber a ver estamos ahí ya estás hablando del super media buyer nivel dios claro no 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 o sea yo creo que puede haber super media buyers y super media buyers o sea claro porque al final yo te entiendo perfectamente porque además yo he pasado por etapas así etapas de cuando trabajaba con boluda y gestionaba membresías y digo yo especializo en membresías pero también estoy especializado en negocios locales pero también claro pero trabajaba 12 horas al día y lo que tú dices tenía la cabeza a punto de reventar y al final tienes que ir acotando llega un momento que dije e-commerce fuera ¿sabes? y si cojo alguno que sea a través de captación de leads o que tenga algo grueso ahí o que el cliente conozca las limitaciones y yo también y que sepamos que porque es que al final si no no te da no te da para todo también yo en mi caso por ejemplo yo estoy más especializado en social ads y es donde yo me considero que soy bueno de verdad pero ¿qué hice? formarme también en google ads primero por la parte de youtube porque lo voy a meter dentro de social si no somos muy exquisitos y porque hostia dominar google te ayuda a entender el qué el funneling al completo o sea yo he hecho lo que intenté también en la última empresa en la que estuve nativo yo intenté acercarme a nativo yo no quería comprar tráfico nativo pero yo nunca había estado en un proyecto en el que se compraran nativo parece una tontería pero lo que me aportó a mi nativo fue una barbaridad para entender lo que hay detrás la mayoría de mediavalles no saben ni lo que es oprim muchos mediavalles obviamente los de nivel sí los que llevan tiempo en el mercado sí pero la mayoría sobre todo hay gente que lleva 3-4 años en el sector que dice rep content no saben lo que es oprim no saben lo que es entonces yo no digo que tengas que ser o sea vuelvo a lo mismo no tienes que ser bueno en eso pero está guay que controles esa parte del tráfico también que la entiendas por lo menos es muy importante ahora bien tú puedes ser un supermediavalle y quedarte en tu esto y ser muy bueno y dar muy buenos resultados o sea que al fin y al cabo esto yo digamos que entra dentro de la parte complementaria ¿vale? y así completé ahora me ha gustado me ha gustado me está gustando sí, sí es que este capítulo no recuerdo cómo salió al ver pero dijimos aquí tenemos no sé si fue tenemos que traer a Hugo y sacamos esto pero yo recuerdo que yo de Supermediavalle dije esto quiero que lo haga Hugo y quiero que pongamos un poco además lo hablaba hace poco con un compañero que decía claro es que no sé especializarme no tal y digo pues espérate que vamos a hacer un capítulo muy guapo porque claro mucha gente que es en Media Bayer y que está viendo cómo evoluciona el mercado tiene que estar sintiendo esto también o sea sobre todo los que llevamos por ejemplo más de 10 años que digan joder es que hemos vivido la etapa de SEO SEM hemos vivido la etapa de ya olvidarnos de esa parte y de intentar estar en Google y en Facebook de la parte de que nos coma y digamos no podemos estar al día de las dos a mí me pasa lo mismo que a ti pero al revés yo Facebook no lo llevo al nivel de Google pero también te digo que a veces me llegan cuentas de Facebook que digo ostras aquí se puede mejorar en muchos campos también como cualquier plataforma también hay una curva de aprendizaje del 80-20 que también dices oye que todo lo que soy creativo por ejemplo para TikTok o para Facebook pues me puede servir para los shorts de YouTube y ahí voy a jugar a un nivel y ahí voy a jugar a un nivel al que no están jugando muchos de los que están metiéndose ahí y aquí hago un matiz que creo que no he comentado yo también porque en términos generales pongo la parte creativa por encima de la parte técnica y esto es una reflexión que creo que debería integrar cualquier media buyer porque la parte creativa no tienes límites no existen los límites es decir el ángulo que te inventas el formato que te inventas la landing con el copy que te inventas la oferta que te inventas es inventar la parte técnica tiene sus limitaciones la parte técnica es la herramienta es lo que hay luego tú también puedes tener creatividad de las pirulas que haces a nivel de utilizar esas herramientas y exprimir esas funcionalidades que hay dentro de la plataforma pero tiene un límite es lo que hay es lo que ves la parte creativa puedes crecer lo que te dé la gana te puede diferenciar más fácil como curiosidad quería comentar que ayer vio una infografía que decían los que más habían invertido en YouTube Ads creo que este último año y salía Netflix el primero juraría no era el informe yo también lo vi creo que sí y justamente de Netflix fue el anuncio de cuando fue el estreno de de la casa de papel del Berlín que hicieron unos anuncios muy chulos que decía aparecía Berlín y te decía esto es un anuncio si no te lo saltas te obsequiaré con un tráiler gratuito de la hostias que guapo tío o sea es que ya no a ver es muy típico lo del oye esto esto es un anuncio vale eso está muy típico pero el oye si no te lo saltas te voy aquí ya le metes la parte técnica de tener que hacer una secuencia la gratificación de algo a lo que no ya pero la campaña porque escala escala por el concepto creativo porque gusta pero Hugo no hay concepto creativo si no te sabes que la técnica te permite hacer eso para mí es magia de las dos si que hay una combinación eso por descontado vale pero tú puedes tener una mala configuración técnica y una parte creativa de la hostia y va a chutar al revés pero en este caso no puede Hugo este caso no puede no puede saltar no puede escalar si hay una mala configuración técnica porque el truco era ese vale pero tú pero tú piensas jope esto configuración técnica tampoco es muy o sea no es muy complicado hay gente que no sabe que se puede hay gente que no se sabe que en YouTube puedes hacer las secuencias el objetivo de notoriedad o sea me refiero es algo notorio y manifiesto bueno pero mira pero un creativo te puede coger y decir bueno oye quizás no lo podemos quizás no sé que existe un anuncio de secuencia pero lo que voy a hacer es hacerte esto solo para público nuevo y voy a hacer una audiencia de remarketing y a la de remarketing que haya pasado por esta página le voy a hacer es una manera creativa de solventar la carencia técnica ¿y eso qué es? creativo creativo bueno eso no es un budo de venta claro es un budo de venta los pasos que sigue la persona o sea cuando tú creas una estructura de secuencia de vídeo vale es parte técnica porque tú lo configuras técnicamente pero eso qué es? un embudo de venta en la que tú quieres cualificar al usuario mensaje 1 mensaje 2 mensaje 3 por ejemplo los famosos la famosa estrategia de vídeo nuggets en meta que es generar audiencias de vídeo para luego hacerle esto eso para mí es un funnel sí eso es un funnel un funnel publicitario claro entonces por eso para mí también me ha venido genial porque viene como anexo pero totalmente de acuerdo contigo Albert que la parte técnica la tienes que conocer la tienes que dominar claro por eso yo por ejemplo esa campaña cuando la veía dije me mola el de esto pero yo lo que pensaba es mola el tío que sabe cómo funciona youtube ya ha dicho vamos a montar esto porque esto es posible y a partir de aquí vamos a trabajarlo totalmente por eso digo yo que esa en concreto no me parece que solo haya sido creativa o sea o que sea gracias a la creatividad casi siempre es una mezcla de todo correcto ahora bien que tiene más peso claro a ver de hecho hay otra vuelta de tuerca y es que en las campanadas le robaron Cristina Pedrocha apareció con el colgante y después de las campanadas apareció sin él y luego uno de los primeros anuncios que hubo fue de Berlín llevándose ese mismo colgante eso es creatividad es creatividad es mix media ha funcionado por eso claro allí no estamos hablando que haya una un facebook un google allí es he comprado el slot del primer anuncio después de las campanadas es que fue así es totalmente eso sí que compro que es 100% creativo es estrategia correcto pero a lo que voy es que a mí yo la conclusión que saco y que animo a que cada uno saque la suya es decir joder si el que más está invirtiendo en YouTube Ads también es el que está pagando por estar en el anuncio después de las campanadas y está atacando temas técnicos temas creativos o sea para mí es un resumen para mí el que haya hecho eso o sea o el equipo creativo que haya desarrollado el concepto de todo serían unos super estrategia de marketing global claro y el ejemplo que he puesto antes con el tema de Meta Advantage eso para mí es técnico conocer las soluciones yo porque he puesto empeño en dominar esas soluciones porque creo que son muy importantes para por ejemplo escalar una cuenta pulitaria audiencias a Pantash Plus que es algo relativamente nuevo esto a lo mejor lo podéis hablar en un episodio de hecho puede ser un buen capítulo si no conoces el paquete a Pantash Plus ni entiendes que es realmente la audiencia a Pantash Plus mucha gente la ve ahí de hecho ahora ya está directamente aplicada la cuenta tienes que volver si quieres manualmente a las audiencias originales si no entiendes eso que es técnico no le vas a dar un sentido estratégico y lo vas a obviamente a conectar con la parte creativa entonces por eso yo es muy importante la parte técnica super importante pero lo que decía la parte creativa no tienes límites es lo que puedas imaginar por eso a mí me gusta más y por eso le veo que tiene más peso a día de hoy y que va a tener cada vez más peso aún así repito depende mucho del proyecto una preguntita que ahora estamos hablando de creatividad es una preguntita que nos manda la audiencia en PPC Cash Plus en concreto Alberto nos dice ¿cuáles han sido tus mayores sorpresas en cuanto a rendimiento de creatividades? a ver por ejemplo es que hay que entender por ejemplo en Cartagena Delitz una de las cosas que se suele ver mucho por ejemplo en Meta es que la creatividad estática carrusel e imagen prácticamente siempre suele tener CPMs inferiores que la creatividad en vídeo y muchas veces también convierte si convierte a mismo nivel incluso a un mejor nivel lo que por ende te da un CPL menor ¿vale? pero ¿qué es lo que pasa? que la creatividad suele cualificar menos al usuario si nosotros montamos un funnel con webinar un funnel con VSL para mí es muy importante el CPL es importante pero a mí es muy importante que la persona llegue caliente al vídeo entonces yo en un vídeo o sea llegue caliente al funnel ¿vale? a un webinar en directo a un VSL a un funnel con Whatsapp lo que sea entonces el vídeo a mí lo que hace es hostia a lo mejor tengo un CPL mayor pero yo tengo comprobado que la conversión final también es mayor claro y al final ¿a qué voy? porque yo he tenido un impacto cualificador literal y al final el número importante ahí no es el intermedio sino el final 100% eso los media buyers fallan muchísimo CPL 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 a no ser que sea un funnel un funnel en el que por ejemplo negocio en el que tú catas lead y lo vendes tú métricas el CPL ya está tú lo vendes a por la naturaleza del negocio claro claro y luego obviamente la calidad que te pasa al cliente pero ahora bien si tienes un funnel más alargado y nuevo ya a tres meses me voy a una semana un funnel con un webinar por ejemplo puedes tener una semana ¿tú a qué vas? a captar un lead cualificado pues yo la pregunta era sorpresa no es que fuera una sorpresa pero mucha gente cae en eso y es un error para mí es un error yo principalmente te diría eso así que se me ha venido a la mente seguro que hay un montón de cosas más o sea que me dices en global tampoco más un caso concreto claro por ejemplo el bueno sorpresa que me di por ejemplo en el evento que montamos del Inman's Congress ahí ahí hubo un formato que funcionó muy bien que fue un carrusel ¿qué pasa? ostras no será el de perdona perdona déjame que te corte aquí no será en el que se presenta toda la oferta de al entrar ese y el de catación los dos es que ese me pareció brutal es que ese me pareció brutal es que ese me pareció brutal entonces no fue sorpresa porque el concepto fue muy bueno o sea no puedo decirlo yo pero fue muy bueno y la ejecución por parte en este caso de Yoshi buenísimo fue muy buena buenísimo o sea Yoshi o sea hizo lo que yo le dije que eso es muy complicado también sí 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 entonces fue una sorpresa no fue una sorpresa tanto pero en parte sí porque era un formato carrusel era un formato nuevo era un formato que no era el habitual no era el exacto exacto y eso en términos generales carrusel se suele utilizar más en e-commerce que en infoproducción o en captación de leads en términos generales por ejemplo en captación de leads yo todo lo que he hecho prácticamente en el formato ganador con diferencia ha sido el vídeo prácticamente siempre entonces no sé lo bueno siempre yo lo que recomiendo siempre es que haya un mix que haya un mix y que se testee vuelvo a lo mismo metodología yo quizá antes de testearlo y luego ya impulsé uno u otro y para el siguiente lanzamiento con toda esa data conocimiento analítico ¿qué hago? en mi metodología cambio o no cambio cosas optimizo ya sabes lo que funciona más claro exacto bueno pues muy bien se ha quedado buena tarde yo estoy yo estoy ahora como en el punto perfecto no sé vosotros yo me os juro ya sabéis me conocéis yo estaría tres horas más hablando no no y nosotros también solo tengo una clase de tres horas por eso queremos darte también un poco de respiro porque para que descanses que sabemos lo que es entrar en directo y bueno Hugo ya para ir finalizando esta buena tarde que se nos ha quedado tengo dos preguntas rápidas vale digamos no te podemos hacerlas de siempre porque ya están hechas si queréis saber la respuesta a las preguntas rápidas podéis ir al capítulo en el que entrevistamos a Hugo López y dos preguntitas rápidas que vienen un poco a coalición de esta temática de supermedia bayeres consejo para aprender a delegar consejo para aprender a delegar ser consciente de las capacidades de uno mismo 100% muy bueno y yo creo que también cuando aprendes a delegar y la respondo rápida pregunta es cuando la parte de trabajo te empieza a hacer infeliz es decir cuando empiezas a disfrutar menos de tu trabajo seguramente es cuando ciertas partes las tengas que delegar es un buen mira este es una perlita de oro puedo añadir una sobre esta es también aprender a confiar aprender a confiar porque una de las cosas de las que uno de los problemas en delegar es si tú delegas y tú te pones a micro ver lo que hacen ellos estás perdiendo más tiempo que si no delegaras o sea tiene que ir unido el delegar con el confiar en que esa persona quizás lo hace de otra forma que no es lo que lo harías tú pero es que es dentro de que va a estar bien cada uno tiene su metodología que es lo que hemos centrado en el episodio o sea tienes que aprender el tema de la confianza añado algo yo seguramente y porque lo he vivido sea uno de los problemas más grandes que tenga un Supermedia Bayer porque un Supermedia Bayer da buenos resultados es muy top entonces delegar cuando tú eres muy bueno cuesta más porque no confías y de hecho ya que habéis contestado piensas que no van a estar a tu nivel claro ya que habéis contestado los dos voy a meter yo también un consejito sobre esto y es especificar bien igual que a ChatGPT hay que darle las cosas muy bien explicadas cuando delegas también tienes que explicarte muy bien porque tú puedes tener algo en la cabeza pero cuando lo comunicas puedes no ser buen comunicador y estar dando órdenes que quizás se hubiera solucionado si hubieras dado la orden bien vale y ahora la otra pregunta y la otra pregunta rápida y si os parece también lo podemos contestar los tres porque bueno si os apetece no sé me ha gustado esta dinámica chicos que sería consejo para encontrar equipo en quien delegar pues un poco creo que lo he comentado un poco antes por encima el tema del networking tío contactos o sea ir a congresos ir a PPFest hostia PPFest delegar parte contratación por ejemplo contratar a un perfil junior o contratar a un perfil senior por ejemplo te has un proyecto tú eres muy bueno en Google Ads pero te falta la parte social Ads ¿a quién llamas? a una persona con la que te has tomado una cerveza o te has tomado un canapé en el PPFest es la realidad entonces en ese tipo de ambientes es donde más encuentras gente con la que con la que puedes delegar y también recomendaciones pues ahí que haces oye estoy tomando una cerveza y o por ejemplo este podcast o sea no es networking como tal pero también es escuchar han escuchado yo por ejemplo he recomendado a María he recomendado a Bego he recomendado a Yossi he recomendado a Rubén pues la gente que puede ir ahora hostia necesito un copy esta chica que dijo Hugo María Márquez que además estuvo en el PPFest pum entonces yo creo que moverse sobre todo moverse conectar con muchas personas es donde se sacan los mejores contactos genial y para acabar Hugo ya te dejamos marchar que ahora tienes Jale y yo ¿hay algo que quieras promocionar o cuéntanos un poquillo cuáles son los next steps de Hugo López los que se puedan contar? bueno ya sabéis que nos gusta mucho la parte del promo yo de hecho en el grupo de PPC creo que nunca he puesto nada así mismo si tenemos que promocionarte nosotros justamente ahora estoy de una especie de relanzamiento de mi formación de MetaH que yo creo que es mi formación estrella voy a la corona es donde más tiempo le he dedicado es la más antigua también la que más actualizado la que más alumnos tengo y estoy ahora justamente de relanzamiento eso por una parte y luego tenemos Link Madness que junto a Rubén lo estamos escalando muchísimo lo estáis petando muy fuerte sí y es algo que vamos a seguir haciendo crecer de hecho mira una comunidad muy guay 400 y pica personas ya activas dentro de la comunidad y está muy guay aunque no te guste vender todo lo que hemos hablado de embudos de venta me gusta vender o sea me gusta vender pero con amigos así que parece que estamos tomando una cerveza pues me cuesta un poco pero dinoslo con amigos si yo te estoy diciendo oye tío pues quiero aprender de embudos de venta ¿tú qué me dices? hombre vosotros justamente estáis en todo por eso te digo entonces claro que yo yo en Link Madness lo he recomendado muchísimo porque ahora mismo creo que es la formación más alta que hay de embudos de venta además con ese perfil publicitario porque tú tú que eres el 50% tienes esa parte también publicitaria entonces si queréis aprender de embudos publicitarios en Link Madness vais a estar en vuestra casa así que nada chicos Albert cierras que eres tú el pues nada yo creo que nos ha quedado un episodio muy redondo hablando del Supermedia Bayer y como siempre nos vemos la semana que viene adiós hasta luego BBC con Ramón Fabregat y un piloto aprendiendo a volar sin oficina vio nacer un match y hoy cumple un año PPC Cast 20 de junio primera experiencia de 20 minutos a hora y media noticias consejos lo que quepa todo está ahí en la escaleta buen rollo y talento se respira en PPC Cast que año tan bueno hemos vivido en Telegram gracias a Luis y al ver por este año inolvidable estáis a dos años de saber lo mismo que Enrique del Valle Google o Facebook sueños de Elena pero el newsletter nunca llega y más vale una barbacoa que las estrategias del Gamboa rendirse a Lidad no fue fácil y el display no es solo pa' branding una foto de Alejandro y Alberto antes de dormir al ver les da un beso buen rollo y talento se respira en PPC Cast que año tan bueno hemos vivido en Telegram gracias a Luis y al ver por este año inolvidable estáis a dos años de saber lo mismo que Enrique del Valle buen rollo y talento se respira en PPC Cast que año tan bueno hemos vivido en Telegram gracias a Luis y al ver por este año inolvidable estáis a dos años de saber lo mismo que Enrique del Valle en Telegram en Telegram en Telegram en Telegram Gracias.